Emocionante y vibrante final en el que Marcos y Eduardo González a los mandos Mitsubishi del Lancet Evo IX, se alzaba con el triunfo en la decimotercera edición del Rally de Tierra de Gran Canaria. Primera cita del Campeonato Estonámico de Rally de Tierra. El lanzaroteño acompañado por el Gran Canaria arrebataron la victoria en el último tramo a Gustavo Sosa y Rogelio Peñates, también con el Evo IX, que lideraban la carrera hasta ese momento por ocho décimas final, pues la diferencia fue de dos segundos. Y en la general, pues también terceros, estaba Juan Carlos Quintana, Herida y Bonilla con el otro Evo IX a 35,9 de los ganadores. Y en la categoría de motos, pues fue París-Sahad Melián con la KTM XC250. En el toma y daca en la pugna por el liderato de la competición, Marco González no concedía tregua ni a Gustavo Sosa ni a Juan Carlos Quintana, a los que presionaba constantemente, incluso llegando a liderar la competición. Tanto fue así que el lanzaroteño se llevó un gran susto a la que gana exceso en el Ecuador de la competición. Fue en el tramo de Pozo Izquierdo, en el momento en el que el líder era Juan Carlos Quintana, mientras que Gustavo Sosa sufría un pinchazo, pero lograba alcanzar la línea de meta cediendo solo unas siete décimas de segundo. Marco González desplazó del liderato a Quintana, al que le regalaba a la tercera posición a 4,8, en tanto que Gustavo era segundo a 3,2. Este trío se dejaba a la piel durante todas las jornadas. Juan Carlos Quintana empezaba a descolgarse dejando la lucha entre el lanzaroteño y el majorero. Con Marco González y Gustavo Sosa en las dos primeras posiciones de depodio, la tercera plaza fue para Juan Carlos Quintana, Arida y Bonilla con el Mitsubishi Evo 9, que en una sensacional caquera culminaba a 35,9. Juan Carlos Quintana tuvo un comienzo fulgurante en el que llegó a liderar la prueba y plantar batallas a Marco y a Gustavo, pero poco a poco fue perdiendo sus opciones acosados por diferentes problemas mecánicos, entre ellos el cubrecarte que se soltaba del chasis. Los nueve escrades se los repartieron Gustavo Sosa con cuatro a su favor por los tres de Marco González y dos de Juan Carlos Quintana. Los majoreros Borja Pérez y Kilian Camacho con un Evo 9 finalizaron una meditoria cuarta posición a 1,11,3 y a 35,4 de Juan Carlos Quintana y Arida y Bonilla. Borja Pérez realizó una soberbia remontada después de perder tiempo en un pinchazo. Su actuación fue creciendo a un buen ritmo a medida que avanzaba la competición y se adaptaba a los trazados Gran Canaria. Paco Romero, Carlos Larroé con otro Mitsubishi Evo fueron los dueños de la quinta posición a 1,53,5, seguido de los tinerfeños Miguel Ángel Rodríguez, Francisco Fumero con el Subaru Empresa, que fueron sextos a 2,0,3,6. Destacado debut de Pablo Suárez y David Rivero con otro Subaru Empresa que se hacían con una meritoria séptima posición a 2,29,2. El coche utilizado por Pablo Suárez será alquilado a Miguel Rodríguez para todo el campeonato autonómico de Rallys en Tierra, cuya próxima cita tendrá lugar en la isla de La Palma. Las 10 primeras posiciones las completaba José Crujillo y Pedro Rodríguez con el Mitsubishi Evo 7, octavos a 3,44,5. El piloto palmero penalizaba 10 segundos y además tenía que solventar los problemas con el cubrecarte. La novena plaza y primero de las ruedas matrices fueron para un sufrido Esteban Santana a Paco López con el volvaje en Gol GTI a 4,06,1. La montura de Esteban Santana fue un constante de infortunios con problemas en la caja de cambios, dirección y temperaturas del motor. Cristín Giampaoli con Carmelo Alonso en el baquera de la derecha que en ese Toyota Corolla le ganaba la partida en el apartado de Féminas sobre Jessica Luzaldo Roberto Sánchez con el Nissan Micra A1004. La segunda pasada por Rosiana tuvo que ser suspendida debido al accidente sufrido por José María Gaker Santana con el volvaje en Gol GTI, en el que tras un vuelco se incendiaba el vehículo y quedaba siniestro total. Los pilotos salían ilesos del percance. Los abandonos lo contabilizaron Benjamín Avella con el Evo 7 y los majoreros Dani Guerra con el Subaru Impresa. Por rotura de la caja de cambio y Aníbal Hernández que dañaba los bajos de su montura una leve salida del trazado. Fran Alamos con otro Evo 8 también seguía el camino de la retirada por rotura del diferencial trasero. Benjamín Avella se enganchaba pero nuevamente los problemas mecánicos le obligaba a desistir de su empeño. Víctor Franqui y José Manuel Rompiore se quedaban los últimos metros del último gramo por problemas de temperatura del motor lo que produjo desilusión y frustración en el piloto majorero. Hilberto Hernández con un Evo 9 tomaba la decisión de abandonar por rotura en la caja de cambio. En la categoría de motos la victoria fue para Isabel Melián con la KTM EXC 250 y un tiempo de 41.006 que le significó aventajar en 18.04 segundos sobre Miguel Brito la KTM EXC seguido de Cecilio Crafel Pabillar con la Oswarna a 1.33.7 y de Carlos Trujillo con la Beta 350RR a 2.54.5 La clasificación en turismo quedó de la siguiente manera Marco González Espino Eduardo González Delgado primeros con un tiempo de 39.04.5 Segundo fue Gustavo Sosa Espinel con un Mitsubishi Evo 9 con un tiempo de 39.06.5 Tercero fue Juan Carlos Quintana Arida y Bonilla Delgado con el Mitsubishi Evo 9 con 39.44 Cuarto fue el majorero los majoreros Borja Pérez Perdomo Kilian Camacho Riz con el Mitsubishi Evo 9 con un tiempo de 40.15.8 Cinco un veterano como Paco Romero Berneta Carlos Largo de Rodríguez con el Mitsubishi Evo 8 con un tiempo de 40.58.0 Sexto fue Miguel Ángel Rodríguez Hernández Francisco Fumero Mendoza Garzúbaro impreso con un tiempo de 41.08.1 Séptimo para Pablo Suárez Ramos David Rivera Suárez con otro subor impresa N2 con un tiempo de 41.33.7 Octavo fue José Cruzillo Hernández Pedro Manuel Rodríguez León con un Mitsubishi Evo 8 con un tiempo de 42.49.0 Noveno fue Esteban Santana Moreno Paco López Moreno con el volvaje en gol GTI con un tiempo de 43.16 Décimo para Iriome Pérez Tomaseldeña Reque Monaga González con el subor impresa con un tiempo de 43.59.6 Décimo primero para José Medina Calderín Juan Carlos Quintana Pérez con el volvaje en gol GTI con un tiempo de 44.04.6 Décimo segundo para José Yesele Rodríguez Copárez José Antonio Tabárez Betancourt con el volvaje en polo con un tiempo de 44.28.1 Décimo tercero para Cristian Calderín Milán Verónica Tejera Sánchez con volvaje en gol GTI con un tiempo de 44.37.9 Décimo cuarto para José Margaro Cáceres Pedro Villarraig con el Toyota Yaris T Sport con un tiempo de 45.0.18 Décimo quinto para Rafael Pérez Monzón Alejandro Luciano Moyo con el Mercedes HEC 360 4x4 con un tiempo de 46.16 Décimo sexto para Domingo Suárez Rivero Rosa Muertes Era Caballero con un volvaje en 3.25 Inyección con un tiempo de 46.29.0 Décimo séptimo para José Agustín Rodrigo Grigues Suárez José Antonio Eslava Suárez con un OPRK de GSI con un tiempo de 46.45.2 Décimo octavo para Yeday Martel Báez Estefanía Rencibia Suárez corto y otra tarde con un tiempo de 47.05.4 Décimo noveno para Gustavo Fumero Fortes José Andrés Vargas Vargas con el Sae Ibiza Cupra Turbo con un tiempo de 47.09.7 Puesto número 20 para Francisco Calderín Santana Francisco Vidal Melián Martes con un tiempo de 47.26.7 Puesto 21 para Cristín Jean Pauli Zonca Carmelo Alonso Talavera con el Toyota Corolla con un tiempo de 47.55.7 Puesto 22 para Jessica Lorenzo Morales Roberto Sánchez Collada con Alicia Micra con un tiempo de 48.56.1 Puesto 23 para Abla Javier Rubaina Padrón María Ángela Reyes Ramírez golpillo 205 con un tiempo de 51.34.0 Puesto 24 para Martín Simón Delia Franck y Rodrigo volvaje en polo con un tiempo de 52.11.9 Puesto 25 para Jorge Lorenzo Pulido Alberto Granada Almeida con el Sae Ibiza con un tiempo de 56.57.8 En motos primero fue Isabel Melián Báez con la KTM EXC 250 con un tiempo de 41.006 Segundo fue Miguel Brito Marrero con la KTM EXC con un tiempo de 41.19.0 Tercero fue para Cersei Rafael Pabillar Soriano con las Urbanas FE 450 con un tiempo de 42.34.3 Cuarto fue Carlos Trujillo Bosa con la Beta 350 RR con un tiempo de 43.55.1 Quinto fue Adalgoma Pabillar Soriano con la Husbanda FE 450 con un tiempo de 43.55.5 Sexto fue Geray Pérez Correa con la Honda CRF con un tiempo de 44.18.7 Séptimo fue Daniel Alejandro Batista Batista con la KTM 2.5 con un tiempo de 44.31.9 Octavo fue Iván Garra Pérez con la KTM 4.50 EXC con un tiempo de 44.38.4 Noveno fue Octavio Rodríguez Ortiz con la Husbanda FE 4.5 con un tiempo de 44.54.6 Décimo fue Miguel Ángel Donate Marrero con la Husbanda T.300 con un tiempo de 45.39 Décimo primero para Javier Rodríguez Hernández con la KTM XC 500 con un tiempo de 45.42 Décimo segundo para Pedro Alonso Pérez con la GAC Gas 4.5 con un tiempo de 45.58.7 Décimo tercero para Francisco Pérez Santana con la GAC Gas 4.5 con un tiempo de 46.012 Décimo cuarto para Francisco Javier Alamón Moreno con la KTM 2.5 con un tiempo de 46.15.4 Décimo quinto para Nicodemo Florido Medina con la KTM 3.5 con un tiempo de 47.05.3 Décimo sexto para José Manuel Martín Moreno con la CERCO 300 con un tiempo de 47.05.5 Décimo séptimo para Alberto Carballo con la Urbanac 300 con un tiempo de 49.14.6 Décimo octavo para Javier Cruz Vega con la KTM 6.40 LC Cuatro Aventura con un tiempo de 50.55.7 y Décimo noveno para Geray Espinola González con la Urbanac 300 con un tiempo de 57.12.2 Hay que decir que en este apartado de motos pues nada más hubo un abandono y fue de Ignacio Espino Sosa en el tramo 4 abandonaba en el tramo de enlace Buena la decimotercera edición del Rally de Tierra Gran Canaria con monestina acostumbrados con los vehículos y con las motos con los vehículos y con las motos